Ya estamos en la cancha amigos Vamos a sacar unos buenos trucos Aquí Bien amigos, revienten ese botón de likes Porque el día de hoy vamos a ir a explorar el barrio del Secán Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Una persona me había escrito que fuera a explorar la cancha La cancha, una de las canchas más famosas de Guadalajara Me refiero a la cancha donde Secán O vive Secán o hace sus videos ahí Secán Entonces dije ¿Por qué no? Es un buen día, es un buen domingo para pedalear hasta acá Y pues vamos a ver si lo encontramos Llegamos al barrio banda Ya se siente el aroma a barrio carnal Vamos viendo Esta exploración va a estar chida Vamos a ver qué sale por acá Ya se siente el aroma a la cancha ¡Vamos! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! pues anda aquí el cotorreo está con todo el secan está aquí a la vuelta cotorreando con la banda la canchita la vibra está chida mucha gente joven aquí supongo que son muchos pequeños fans del rapero lo cual está chido que convivan y y Pues listo amigos, ya saludamos allá al buen Sacan, como les digo, nomás llegar y saludar porque está ahí con sus amigos y pues se me hace falta de respeto llegar y hacerle spam, pedirle saludos y todo, está cabrón. Nos vemos, este güey es fan del canal, ¿cómo te llamas? Kenneth. ¿Y tu carnal? Pues bueno amigos, la misión aquí se cumplió, visitamos la cancha, pues con la sorpresa de que estaba el mismo CKan aquí cotorreando con la banda, pues creo que eso no se ve todos los días, entonces estuvo chido llegar a saludar. Y bueno, yo me siento feliz de poderles traer algo de material nuevo, está chido poderles traer un poco más de la cultura de Guanatos, ya que mucha gente de otros estados nos escribe y nos pide videos de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí, en ratos nomás. Dijo, dice que yo lo conozco, dice, es famoso él. Sí, veo tus videos. ¿Los tomamos una fotillo o qué? Sí. Arre. ¿Los de aquí de Guanatos? Sí, de aquí de Guanatos. Echidado, chido eh. ¡Echidado por el paro! ¡Chigón! ¡Quíate! Y andamos, gracias. Entonces dentro de lo que cabe, la experiencia en ese lugar está chida. Como les dije, no quise hacer mucho spam, pidiéndole saludos y fotos a CECan. Es un vato que se la pasa dando fotos y autógrafos. y supongo que ese ratito que está ahí con sus amigos es su tiempo libre así que yo comprendo muy bien no hay que hacer spam aquí se acaba de quitar el mercado por eso hay un montón de basura pero en un par de horas va a estar todo esto limpio es el mercado de Felipe Ángeles pues bien amigos llegamos al barrio de la Expenal Doblatos otro punto chingón para hacer BMX y está cerca de la cancha de la cancha ¡Wow! Chido, gracias. André, va a hacer una bajada loca André, chócala Toda tuya Ánimo Ahí viene el André, amigos, bien motivado Yeah Like, se merece unos 10 mil likes este kit Gracias a Brandon, me acaba de grabar un whip bien chingón Y acá André se rifó también un buen drop, un buen gap Estuvo chida esta sesión el día de hoy Bien, amigos, ahora sí es hora de decir adiós Recuerden comentar abajo Qué otros barrios quieren que salgamos a explorar Bien, amigos, vamos a comprar algo de comida para Michi Bien, amigos, pues vamos a llevarle estos atunes a los Michis Abandonados A ver si los encuentro otra vez Dale, carnalitos Aquel gris ya está mucho acaleado Aquí hay más, miren Apúrense, Michis Se los van a ganar las hormigas Es hora de volver a casa, amigos Es hora de volver en la forma más cómoda posible Porque estuvo buena la pedaleada al día de hoy Estuvieron buenas las caídas Por esta Sí, güey Ah, ¿me regalas una foto? Sí, güey Claro que yes Sin cubre o con cubre ¿Cuál te descubrió, güey? ¿Qué plan? ¿Puedo entrar? Sí ¿Ya está rojo o qué? ¿Sí? ¿Desde... ¿Desde la 5? Sí, yo puedo andar ¿Desde la 5? ¿Desde la 5? Ya está, bro Sí, por ahí Este... Ah, ya Gracias Gracias ¿Desde la 5?